Wild Brain La regadera Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Po! Los teletubbies, teletubbies, dicen hola. ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Uh-oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Oyeeey. 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 Oyey. Winky Winky. Pipsy. Lala. Pau. Oyey. Oh. Lala. Hola, 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 hola ¿Puedes ayudarme a buscar la regadera? Estoy ayudando a mi abuelita Vamos a regar tomates en el huerto A ver, ¿tú ves la regadera? Ahí está, bien ¿Quieres poner el agua tú solo? Llenamos nuestras regaderas ¡Mira qué llena! ¿Y aquí cuánta agua pondremos? La llenamos hasta arriba Venga, tú delante ¿Por qué tomates vas a empezar? ¿Estos? Muy bien, a ver cómo lo haces Estás regando por debajo y así va directo a las raíces Y luego el agua sube por las raíces hasta la planta Se está acabando ¡Qué bien van a crecer ahora! Ya está llena ¡Se está acabando! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hola, 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 hola Estoy ayudando a mi abuelita Vamos a regar tomates en el huerto ¡Se está acabando! ¡Ya está! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo ¡Pachi, Pachi, Pachi, Pachi! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es eso? Era una regadera ¡Regadera! Po regó las flores con la regadera ¿Llegan flores? ¡Po llegan flores! Debía de ser una regadera mágica ¡Regadera mágica! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Jip-Wiki! ¡Hola, Jip-Wiki! ¡Hola, Jip-Wiki! ¡Hola, Po! ¡Oh! ¡Oh! Regó la pelota de Lala ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Pequeña! ¡Grande! ¡Cachán! Po regó el bolso de Tinky Winky. ¡Po llega al bolso! ¡Po riega el bolso de Tinky Winky! ¡Po regó el sombrero de Dipsy! ¡Po llega al sombrero de Dipsy! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! ¡Sombrero grande! ¡Sombrero muy grande! ¡Sombrero! 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 Y luego, la regadera desapareció. ¡No está! ¡No está! ¡Riega la pelota de Lala! ¡Pelota! ¡El bolso de Tinky Winky! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero, sombrero! ¡Sombrero, sombrero! ¡Riega la pelota! ¡Pelota! Los teletubbies adoran bailar en los charcos. ¡Sí! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Y los teletubbies se adoran entre sí. ¡Sí! ¡Es la hora del tabby adiós! ¡Es la hora del tabby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! Los teletubbies, 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 dicen ¡hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¿Dónde se han ido los teletubbies? Arriba, arriba, abajo. 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 Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Hola. 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 Abajo. 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 No. Venga, dale al botón, al negro ese. ¿Llegas? Muy bien. Subiendo. Eso es. ¿No aprietas el botón para subir? ¿Cuál? El uno. Llévanos hasta arriba. Este ascensor subió hasta la copa de los árboles. Árboles. Mira allí abajo. Mira arriba a los árboles. Abriendo puertas. Veo gente allí abajo. Mira. Listos para volver a subir al ascensor. Venga, entramos. Eso es. Aprieta el cero. Cerrando puertas. Ha ido arriba y abajo. Sí, señor. Arriba y abajo. Ya estamos llegando abajo otra vez. Adiós. 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 ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! Hola. ¡Hola! Hola. Llévanos hasta arriba Árboles Este ascensor sube hasta la copa de los árboles Ha ido arriba y abajo Sí, señor, arriba y abajo ¿Has visto? Di adiós Adiós Un día, en el país de los teletubbies Sonó una llamada ¿Qué es eso? Era el tabimóvil Los teletubbies tenían que coger el teléfono Coger el teléfono ¡Coger el teléfono! ¡El tabimóvil! ¡El tabimóvil! ¡Tabimóvil! 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 ¡Oh! ¡Toca a Dipsy! ¡Toca a Dipsy! ¡Toca a Dipsy! ¿Dónde está Dipsy? ¿Dónde está Dipsy? ¿Dónde está Dipsy? Dipsy bajó por el Dab-Dab. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Baja por el Dab-Dab! ¡Y entonces Dipsy subió por el Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! ¡Y entonces Dipsy volvió a bajar! ¡Dipsy baja por el Dab-Dab! ¡Otra vez! ¡Baja por el Dab-Dab! ¡Y entonces Dipsy subió por el Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! ¡Y entonces Dipsy volvió a bajar! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab-Dab! ¡Dipsy sube por el Dab-Dab! 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 ¡Qué roncó, Baby! ¡Tabibobel! ¡Ring, ring! ¡Tabibobel! ¡Tabibobel! ¡Dipsy, coge el teléfono! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tabibobel! Dipsy, es la hora del baile del Tabibobel. ¡Dipsy, baile del Tabibobel! ¡Dipsy, baile del Tabibobel! Bailead, ring, ring! Bailead, ring, ring. Green, ring. Bailead, ring, ring. Bailead, ring, ring. Pin, ring. ¡Adiós, Teletubbies! Los Teletubbies adoran bailar. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Adiós, padre! ¡Bienso! ¡Bienso fuerte! ¡Abrota a muerte! ¡Es la hora del Tabby! ¡Adiós! ¡Es la hora del Tabby! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Bo! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Boo! ¡Adiós! Teletubbies, Teletubbies, dicen hola. ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh... ¡Oh! ¡Winky winky! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! 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 Estamos haciendo una función para nuestras mamás. Vamos a jugar a los conejitos dormidos. Los conejitos duermen. ¡Qué bonitos son! ¿Y si los despertamos con una canción? ¡Aquí están! ¡Shh! ¡Oh, qué paz! ¡Shh! ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Arriba todos, hop, hop, hop! ¡Arriba todos, hop, hop, hop! ¡Arriba todos, hop, hop, hop! ¡Saltando todos quietos ya! ¡Otra vez! Los conejitos duermen. Los conejitos duermen. ¡Qué bonitos son! ¡Y si los despertamos con una canción! ¡Aquí están! ¡Oh, qué paz! ¡Despertad! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Cantamos una canción para despertar. Los conejitos dormidos. Des-per-tar. Arriba todos, hop, 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 arriba todos, hop, hop, hop. Cantando todos quietos, ya. ¡Adiós! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Po montaba en patinete. ¡Po, patinete! ¡Po, patinete! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jijijiji! ¡Entonces Po... ¡Cielos! Po estaba cansada. ¡Po! Cansada. ¡Aaah! Así que descansó. ¡Descanso! Pues descansa. A dormir, a dormir, a dormir. ¡Ti, tiri, tiri! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! Después de descansar, Po se sentía mejor. ¡Po, mejor! ¡Po, bá, chín, chín, chín! ¡Oy! ¡Po, pato, 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 pato! ¡Po, pato, pate, pato! ¡Oy! Entonces Po oyó una llamada Era el tabimóvil ¡Tabimóvil! 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 Po bajó por el Dap Dap ¡Dap Dap! ¡Tabimóvil! ¡Tabimóvil! ¿A quién le toca coger el tabimóvil? ¡Tabimóvil! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Po! Le tocaba coger el tabimóvil ¡Po! ¡Po coge tabimóvil! ¡Hola, Po! ¡Hola, Tabimóvil! Po, es la hora del baile del tabimóvil ¡Ven, ven! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Teletubbies! Adoran el baile del tabimóvil ¡El baile del tabimóvil! ¡El baile del tabimóvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Es la hora de los Teletubbies Tinky Winky Dipsy Lala Po Los Teletubbies Teletubbies Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Jauy! ¡Adi yaes! ¡Adi yaes! ¡Jauy! 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 Oh, 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 oh. Oh. Yeah. Ha ha ha. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Ah. Pipsi. ¿Han? Pipsi. ¿No? Pipsi, ¿no? ¡Lala! ¡Pau! ¡Oh! ¡Pipsi! ¡Mira! ¡Hola! 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 Vamos a subir al Tío Vivo. El Tío Vivo da vueltas y vueltas. Es una moto. Un barco. Un autobús de dos pisos. Una bici. Un coche de carreras. ¿Estáis todos preparados? Empieza. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Da vueltas y vueltas. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Bien! Gira y gira. ¡Vamos muy, muy rápido! ¡Me encanta dar vueltas y vueltas! ¡Saludamos a nuestros papás! ¡Hola, mami! ¡Brum! 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 ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Todos abajo! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos a subir al tío vivo! ¡Rum, rum! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Ja ja ja ja! ¡Gira y gira! ¡Adiós! 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 ¡Es la hora de los Tilly Tabbies! ¡La hora de jugar a los Tilly Tabbies! ¡La hora de jugar! ¡La hora de jugar a los Tilly Tabbies! Los Tilly Tabbies venían a jugar. Dadda, Ambipambi, Ba y ping. ¡Bah! 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 ¿Tilly Tabbies? O... Hopie-shel. Hopie-shel. ¡Lala! Le tocaba a Dipsy jugar con los Tidlitabies. ¡Bien! ¡Dipsy juega con los Tidlitabies! ¡Dipsy juega con los Tidlitabies! ¡Hola, Tidlitabies! Dada, Ambipambi. Va, y Pink quieren jugar con Dipsy. ¡Hola, Tadá! ¡Hola, Pink! Dipsy jugó a girar y girar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dipsy juega a girar y girar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, me llamo! ¡Mua! 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 Ahora Tidlitabies! ¡Babá! ¡Babá! Dipsy pone a los Tiddly Tabbies muy contentos. Pero ya es hora de irse. ¡Hora de irse! ¡Adiós, Tiddly Tabbies! Dada, Ambipambi, Ba y Pin. Volveremos a jugar pronto. Los Tiddly Tabbies adoran jugar con los Tiddly Tabbies. ¡Con los Tiddly Tabbies! Y los Tiddly Tabbies adoran girar y girar. ¡Girar y girar otra vez! ¡Girar! ¡Es la hora de los dulces sueños, Tiddly Tabbies! ¡Es la hora de los dulces sueños, Tiddly Tabbies! Era la hora de que los Tilly Tabbies se fueran a dormir. ¡Mira! ¡Dulces sueños, Tilly Tabbies! ¡Dulces sueños, Dada! ¡Dulces sueños, Ambi Pambi! ¡Dulces sueños, Bal! ¡Dulces sueños, Pink! Los Tilly Tabbies se van a dormir. ¡Dulces sueños, Tilly Tabbies! ¡Dulces sueños, Tilly Tabbies! ¡Shh! Los Tilly Tabbies se han ido a dormir. Los Tilly Tabbies adoran a los Tilly Tabbies. ¡Dulces sueños, Tilly Tabbies! Y los Tilly Tabbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte, Dib! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tabbies adiós! ¡Es la hora del Tabbies adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Es la hora de los Teletubbies Tinky Winky Dipsy Lala Po Los Teletubbies Teletubbies Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, llegó un globo rojo. ¡Oh! 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 ¡Tabimóviles! ¡Hola, Po! ¡Hola, Tabimóviles! ¡Oh, es la hora del baile del Tabimóvil! ¡Oh, Po! ¡Tabimóviles! 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 ¡Ying, ying! ¡Ying, ying! ¡Ying, ying! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós, Tabimóviles! ¡No está! ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡TGroupie Winkie! ¡Dipsy! ¿Ah? ¡Lala! ¡Pau! ¡Shh! ¡Si! 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 Ya ! ¡Y! ¡Si! ¡Si! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Globos rojos! Estamos jugando con un montón de globos rojos. Hay globos muy grandes. Y también muy largos. Hay muchos globos rojos. Es muy divertido. Podemos chutarlos. Tirarlos al aire. Algunos se van al techo. Podemos correr entre los globos. Lo he explotado. Me gusta mucho el color rojo. ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Estamos jugando con un montón de globos rojos. ¡Mucho el color rojo! ¡Adiós! 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 ¡Es la hora de los Tidli Tabbies! ¡La hora de jugarle a los Tidli Tabbies! ¡Es la hora de jugarle a los Tidli Tabbies! Los Tidli Tabbies venían a jugar. Aquí están Dada, Ambi Pambi, Ba y Pink. ¡Pa, pa, pa, pa! Le tocaba a Po jugar con los Tidli Tabbies. ¡Po juega con los Tidli Tabbies! ¡Po juega con los Tidli Tabbies! ¡Po juega! ¡Hola, Tidli Tabbies! Dada, Ambi Pambi, Ba y Pink quieren jugar con Po. ¡Hola! ¿O? ¡Po juega a pasar el globo! ¡Juega a pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Yuhi! ¡Va, va, va! ¡Los que ilegis juegan con el globo! ¡Pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Pasar el globo! Po pone a los Tilditabis muy contentos. Po adora a los Tilditabis. Pero ya es hora de irse Dada, Ambipambi, Ba y Pink ¡Adiós! ¡Adiós, Tilditavis! Volveremos a jugar pronto Los Teletavis adoran a los Tilditavis ¡Tilditavis! Y Poe adora los globos rojos ¡Poe adora globos rojos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Adiós! 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 Y los Teletavis se adoran entre sí ¡Ya me ha hecho fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! 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 Los teletubbies, teletubbies, dicen ¡hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh, oh! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los teletubbies, era hora de bailar. ¡Hora de bailar! ¡Bailar! Y Lala y Tinky Winky hicieron un baile. ¡Lala y Tinky Winky baile! ¡Bien! ¡Qué bien bailan! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Hola! Luego, Dipsy y Po hicieron el baile. ¡Dipsy y Po, baile, baile! ¡Baile, baile! ¡Baile, baile! ¡Baile, baile! ¡Baile, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Abrazo fuerte? ¡Abrazo fuerte! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile, baile! ¡Sí! ¡Baile! ¡Bien! ¡Bien! Abrazo fuerte. ¡Abrazo fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Vinky winky! ¡Pipsy! Lala... ¡Guau! ¡Lala! ¡Hola! 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 Estamos bailando. ¡Bailamos mucho! ¡Bailar es divertido! Podemos saltar en un cuadrado. Se puede bailar de muchas maneras. Saltando. Dando vueltas. Podemos movernos así. Podemos bailar con un amigo. Despacio. O rápido. ¡Hacemos el tonto! Me gusta mucho bailar. ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Adiós! ¡Bailar! 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 ¡Dios! ¡Bailar! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Estamos bailando! ¡Bailamos mucho! ¡Bailar es divertido! ¡Me gusta mucho bailar! ¡Gay! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yupi! ¡Baile! 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 ¡Sí! ¡Baile! ¡Sí! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Si! ¡Fquejeje! ¡Abrazo fuerte! Ylos Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ", ¡Abrazo fuerte! Es la hora del Tabi-Adiós. Es la hora del Tabi-Adiós. No. ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!